El uso eficiente de estrategias de producción alternativas aplicadas a los recursos naturales, llamada también ecotecnología, podrían catapultar el desarrollo productivo de cualquier estado del país, proyectaron investigadores de la UNAM Campus Morelia. La UNAM Campus Morelia es sede del Encuentro Nacional y Feria de Ecotecnologías, donde se aplicará con este tipo de estrategias ayuda al desarrollo productivo. Si uno tiene ecotecnologías, pues el agua la va, por ejemplo, en las casas va a aumentar el acceso captando el agua de lluvia, reciclando el agua, en el caso de la energía pudiendo tener opciones para que la gente produzca su... Participarán 40 expositores, 23 de ellos son michoacanos. Cada uno presentará sus proyectos de ecotecnología, los cuales iban desde cocinas ecológicas hasta de captación de agua pluvial. La feria está dividida en tres etapas. Una que era la de académicos, la sección de exposición de dispositivos, que es precisamente donde están todos estos dispositivos relacionados con tecnologías limpias, y finalmente la sección de venta de productos. El uso de la ecotecnología incluye el uso eficiente de recursos como la energía, el agua y eliminación de residuos, así afirmaron investigadores, ponentes de la feria. Pues en las áreas rurales estamos trabajando mucho con las cocinas de leña, que los habitantes rurales utilizan la leña, y entonces esas les ahorran muchísimo dinero. La feria de ecotecnias también consistirá en la participación de cuatro expositores expertos, quienes se enfocaron en plantear los temas más relevantes de esta área. Son los grandes ejes, salud, vivienda, alimentación, energía. En todo esto tenemos que trabajar. Las estrategias de ecotecnología, señalan los investigadores, son más baratas pero desconocidas para muchas personas. Tenemos sistemas de captación de agua, para las áreas urbanas también hay sistemas de captación y tratamiento doméstico, hay secadores solares de fruta, deshidratadores, en fin. La feria de ecotecnias estará de 10 a 18 horas en el estacionamiento de la UNAM Campus Morelia y concluirá este 6 de septiembre. La invitación es al público en general para que asista a ver los diferentes proyectos que se presentan. Con información de Ramsés Segundo Informa, Cuasar TV.